Fiebre de protección, llorando en química, la acción de esta alcera para mí, o me deseas que me vuelvas mirando yo, no me dejes más, no me dejes más, no me dejes más, no me dejes más, no me dejes más. No, tanta televisión, te cuenta inmensa la acción, eres tan viciosa para mí, o me deseas que me vuelvas mirando yo, no me dejes más, no me dejes más, no me dejes más a bailar, a bailar, a bailar! Ven disparame, ven aquí disparame, ven aquí disparame. ¡A la salida al sol! ¡A la salida es el lema, mucha porción! ¡No te plato, no te plato! ¡No te plato, no te plato! ¡No te plato, no te plato! ¡Un amor! ¡Un amor! ¡Un amor! ¡Un amor! ¡Ven aquí, disparame! 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 Gracias por ver el video.